Hay tantas noticias, radio y televisión Wendy y Ajaira Sánchez Beltrán Ojalá que sirva también esta marcha para que ya reflexionen algunos papás Que cuando les peguen a los adultos que les digan que por qué les pegaron o que mejor le digan a un adulto mayor Nos tienen que avisar a otro adulto mayor que tengan confianza y que les digan que también por qué les pegaron Pues estamos en la marcha contra no pegarles a los niños porque algunos papás les pegan a sus hijos o luego los mandan a trabajar o así por eso venimos de esta marcha Sara y Flores a sus órdenes Porque se nos hace algo muy interesante evitar la violencia contra los niños sobre todo que son nuestros hijos y es el futuro de México Hay que cuidar a nuestros hijos, finalmente son de nosotros Nosotros los tenemos que educar y a los pequeñitos que enseñarles también sus derechos y que cuando sea esto no se queden callados Hay que decirlos porque igual como papás tenemos derechos y obligaciones pero no les tenemos que golpear a los niños A los pequeños se les enseña mucho lo que son sus derechos, también sus obligaciones entre ellas sus derechos es tener una familia y no ser violentados Desde pequeños se les enseña también a denunciar Aunque algunos después dicen te voy a denunciar al DIF Pero está bien que ellos sepan que tienen derechos, también obligaciones y que no es bueno o no es normal que sus papás les estén golpeando La verdad que se me hace una marcha y algo muy bueno sobre todo porque hay que concientizar a los padres que no es bueno golpear a los niños, hay que educarlos con amor y ojalá se siga haciendo cada año esta marcha y no solo esta, sino más conferencias, situaciones en las que podamos decirle a los papás que hay que educar con amor Yo creo que esos tiempos ya pasaron Esos tiempos son de nuestros abuelos, a lo mejor nuestros padres Al día de hoy hay que educar a los hijos con amor y sobre todo con valores Si nosotros, es como decimos, ¿no? Dile que no está, ¿cómo le podemos decir a los niños? No mientas si nosotros mentimos Hay que educarlos con valores y con amor No ha sido tan grande la demanda que tenemos Sin embargo, una llamada que entre es suficiente para que nosotros podamos seguir trabajando en eso Actualmente se encuentra en mantenimiento toda vez que, como hicimos un convenio con la Fundación ANAR cambió de patronato Entonces nos encontramos ahorita en mantenimiento para renovar el convenio con el nuevo patronato y poder continuar vigente otorgando la atención de la línea Pero en cuanto nosotros lo renovemos y vuelva a funcionar por supuesto que les estaremos avisando para que lo podamos difundir y atender a la brevedad posible Bueno, de sustracción de menores hasta el momento la primera autoridad a la que acuden realmente es al Ministerio Público No tenemos grandes datos al respecto Realmente al DIF municipal los reportes principales que llegan es en relación a descuido como tal y en caso, por ejemplo, de que nos llegara un reporte de sustracción de menores lo que hacemos es canalizarlo al Ministerio Público y darle el seguimiento correspondiente aunque no son los más de los casos que nos llegan Lo que más nos llega son reportes por descuido o por maltrato pero ya de una niña o un niño que propiamente está, digamos, viviendo con la familia Lo que sí te comento es que estamos ahorita en ese tema digamos, estamos viendo ya con la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo poder hacer o firmar convenio el presidente municipal con la Procuraduría para sumarnos a la estrategia de alerta AMBER y al protocolo de actuación para que en estos casos podamos estar pendientes de difundir cuando tengamos alguna, cuando se active la alerta que esta alerta la activa directamente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo pero poder colaborar con la discusión y colaborar de manera institucional como el propio protocolo de esta alerta lo dice y lo permite poder signar convenios para estar participando de manera activa cuando suceda un caso y poder, pues, esperemos a la brevedad posible tener oportunidad de que la niña o el niño regrese a su hogar Desafortunadamente en ocasiones se pudiera confundir el maltrato infantil con un descuido que es otro tipo de situación o bien por omisión de cuidados ¿Qué quiere decir? Que a veces, por ejemplo, no quiero decir que no sea violencia pero no amerita una denuncia sino más bien darle seguimiento a la familia en este sentido ¿no? Pero en ocasiones sí nos llegan algunos reportes de maltrato porque ven a los niños sucios o ven a los niños, pues, descuidados o despeinados en ese sentido, lo que se hace es mandar, llamar a la familia explicarle cuál es la obligación familiar y cuáles son los derechos de niñas y niños a su salud que implica también los cuidados personales la limpieza, la higiene, etc. para prevenir cualquier enfermedad y en ese sentido poder actuar pero no implicaría de entrada una denuncia ante el MP por esta situación se le da un seguimiento en primer lugar y de este tipo de reportes sí tenemos un gran número otros, por supuesto, desafortunadamente por la situación que existe actualmente, pues, hay varios reportes también en relación a que niñas o niños se quedan solos en casa o bajo el cuidado del hermano mayor que todavía no está facultado o facultada para poder cuidarles, ¿no? Entonces, lo que hacemos, pues, es también rastrear guarderías que existan cercanas o bien mandamos llamar a la familia para poder ver si alguna red familiar puede atenderlos en tanto madres o padres se encuentran trabajando Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún reporte a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Municipio se realiza, ya sea pueden ser el reporte anónimo o bien puede ser algún familiar directo quien pueda nosotros reportarnos no es una denuncia como tal porque no somos una autoridad facultada para aceptar denuncias pero sí son reportes de maltrato que llegan al DIF y a través de esta Procuraduría se hace la visita de trabajo social y posteriormente, en caso de ser necesario se inicia una denuncia ante el Ministerio Público para poder darle el seguimiento Lo primero que tenemos que considerar al realizar esta denuncia es el derecho que tienen niñas y niños y adolescentes a vivir en familia que precisamente apenas el día de ayer la comisionada y relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Rosa María Ortiz estuvo en el Senado dando el informe y hablando de este derecho que tienen niñas y niños a vivir en familia por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar redes sociales para no separar de forma inmediata a niñas y niños de la familia y privarlas privarlas y privarlos de este derecho entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar redes sociales identificar cuál es el problema por el cual están viviendo esta situación porque seguramente ya sea en donde vivan si es una familia núcleo, extensa o compuesta pues seguramente hay un problema también a trabajar con la familia que lo integra en general no únicamente con las niñas y los niños y esas son las acciones que hacemos a través del sistema Dispachuca Primera que mente hacer como comprobar que existe efectivamente una situación de violencia y posteriormente antes de tomar cualquier decisión de separar a la niña o al niño por querer ponerlo en un lugar seguro primero corroboramos que no haya otras redes familiares antes de poder ponerlo normalmente a disposición del Ministerio Público lo coloca en guarda bajo el cuidado y protección del sistema DIFIDALGO en sus distintos centros asistenciales como Casa de la Niña o Casa del Niño pero eso tenemos que considerarlo y es un criterio que compartimos con el sistema DIFIDALGO como última instancia hasta no poder resolver de otra manera la situación Gracias por ver el video Gracias por ver el video